Los fans que ya están con nosotros después de ese gran aniversario, de ese gran reventón donde se discutió mi compadre Joggio de Transuelas en esta gran ocasión ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar una cumbia con guitarras! ¡Porque siguen las guitarras en este 2020 para mí! ¡Baila! ¡Abroso! ¡Ágale! ¡Hilmo! ¡Llegó el barrio La Mugre! ¡Todo Santa Lucía, sí señor! ¡Para Gogi, Tristi, Jol! ¡Llegó el Gemelo, el Grifo! ¡El Chandal! ¡Vamos a Pajudas! ¡Puro Santa Lucía! ¡Abroso! ¡Ritma Isahua! ¡Llegó Sonido Vitaminus! ¡Dijay Dany! ¡Dany Boy! ¡Ay en San Luis de Guiloyuca! ¡Ay con Juanito Llampaón! Todos en la 42, allí en San Martín Clamapa, la gente de San Miguel Ayala Todos los niños conga, que son como el verde, blanco y el rojo Como los colores de mi bandera, familia mexicana, y ambazo les suena quien les suena Primos locos, niños conga, naranjaanes, para Miki los banditos 500 Llegó la mugre, gran familia mexicana, allá en San Isidro, Huilotepec Rufles Willy, ese pajuelas, para el Chandol Ay, 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 para las aparecidas, ya llegaron Todas mis chamacas, las dos salguitas, 14 Para el pajuelas, Chandol, para el chuletas, ese calceto, fui el bachapollo Para Chiquetache, Span, pura mugre, mugre, mugre No venimos en coche, ni mucho menos en tres Venimos a apoyar al chingón de la noche Todos los dragones, del amor, siempre, yambao Todo el aquí, mi manía con la llamomanía Esta noche, para Carlos y su esposa que acaban de llegar Todo el espíritu, allá en Seven, Swindy, Gerset Ahí en la mugre, lo dice el Casper en la Rivia Abrazán, el líder, ese gusano, el payaso Pacuán, a los chicharrón y los gallandos, como la cosa ¿Cómo dice, qué dice? Virgencita de Guadalupe, Virgencita del Tepeñá Llegan los borros del infierno Suiña Paz se quieren escuchar, porque acabo de llegar Ese despreciado, despreciadito, despreciadito, santos Las chicas, MBI La linda de Eli Allí en el barrio 13 Esta noche de partner De los que crecen y crecen Regálales suiña Paz, sofa Tócale, tócale, tócale Para el chingón son Pátima Te amo Agua dulce, agua salada Peños malos anunciando su llegada Cambazo para la familia mexicana Tengo Llegó la banda de la Trinidad de Panko A los reyes Aquí llegamos, no les fallamos A la colonia veracruzana Así nos recortamos ese muñeco y Mao Para Ferchi Para Producciones Fauni Y es conmigo, yo con él Él por delante y yo detrás de él A los 82 Nunca te vamos a desaparecer Ándale changuito popper Y tu amor a él y amor y ambeo Juanito con la voz de Pato ¡Alo! Somos mis ahijados Los banditos pimientos Santa partita a la vez Paso peor Chalap 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 Márales Venga las guitarras Maríteles se cierparán Todos los de la trinidad que acaban de llegar Orgullosamente Llamberos de corazón Se moñeco Smiley Maranfercito Sanillo Cipher Para el Curris Allí en el Camacho Suave, suave, suave Allí en el cielo que hay un bañuelo Guardado de mil colores Amasita el amor de mis amores De parte del Chador Allí en Santa Lucía Pasamalopa La banda de Casamalopa Para el Woody Para el Maros Toda la famosa Chiva Esta noche la gente de Tlaxcala unfortunately Todos los videos de Esmadroso ya llegaron El St. Junior es Vegeta, para el Peluche, Spanj, Smikey, al Rolls Joggy, Dani, Dani Chai, para el famoso Davis, es el Changuito el Pope, para el Chiquis Puro Morro 82. Venga las guitarras, venga las guitarras, sí señor, la banda de Tlaxcalo el 5, para Kike, para Somor Laurita, Carlos Ariadne, para la Chitano, famoso Connameco, para Somor Nancy, Tuki Faragones, malditos hippies, todos los que faltaron, que locos, ¿ohí con quién? Venga elmon, para el Richard y Somorcito, Ángeles, Morgambero, aradent. Venga el son Toda la maldita vecindad que bebe Santadita, gozamos Ya llegó el raro, salpó el pollo Vamos a su reño Todos los que faltaban de parte del Brody Ese negro borrego Camberos en corazón Vengan las guitarras Somos y seremos barrio briego A la chipis banda A Catepec Jarel Babas A Cukis Rasmas Gallera Ostra Chica Al Chito Churro Tesoro Sandy A el laito Hasta Chicago Lino La gente de San Nicolás Catepec A los pitufos Bienvenidos A el Santapartita la Bella Maldita Bugre Creciendo y creciendo Nunca desaparecerán la gente de la mamma colonia Zampata Barrio de la mugrosomanía con la llamomanía Saludo para mi compadre El famujo Nuevo septo Y allá de Axompa De lado a lado Todos los que chamacos Así hemos llegado La gente de San Martín Sí señor Ese dengue Niki Miki Todos los locos de la carcaña Y a menos de coraza Suave 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 León Una cumbia con guitarras Con guitarritas y a menos Juanito dos y tres Maldita Bugre Juanito ya más a través Gracias Gracias Agente de Acatepec Venga el son Ritmo Parale Que bailen esas luces Abes 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 Venga el son Marito no venimos en carro Ni mucho menos en avión Venimos a apoyar al son